Música Libra, espero que no me hayas extrañado, pero es que la abuela ando un poquito mal de la garganta y como me van a poner a descansar, pues entonces de una vez les hago estas últimas dos semanas de noviembre y no, no les voy a quedar mal con diciembre, eso ya se los tengo programado pero bueno, vamos a ver cómo te va a ir estos últimos 15 días del mes de noviembre Libra estas últimas dos semanas, pues no van a dar el horno para bollos digamos que vas a querer que se le llame al pan pan y al vino vino y vas a estar muy al estilo de los emperadores romanos de estás conmigo o en mi contra así de plano esto no está mal, saber con quién contamos y con quién no vamos a contar el próximo año yo creo que es excelente lo que tal vez no sea tan excelente es que puedas llegar a ser demasiado brusco con tus comentarios o que de repente te encuentres celando a tu pareja de fantasmas en el caso de los casados o de los que tengan novia o novio o bien en la familia que esté siendo demasiado crítico con tus familiares que no estés viendo mucho el cómo y el por qué actuaron de la manera en que lo hacen simple y sencillamente tú vas a decir esto no es correcto y para que te saquen de ahí va a ser un poquito difícil esto sí es conveniente que lo relajes un poquito para que estos últimos 15 días sean pues 15 días de armonía donde te puedas sentir bien con la familia y contigo mismo porque a Libra no le gusta discutir tampoco le gusta estar mal con nadie y cuando llega a estar mal con alguien pues con toda seguridad es porque pues lo pusieron a pensar o lo hicieron enojar o bueno yo más bien diría que lo sacaron de sus casillas porque si Libra tiene una cualidad es que son muy tranquilos y son diplomáticos no les gusta la agresividad pero pues ni hablar cuando les toman la medida y ustedes no andan muy de humor pues por supuesto que reaccionan y si vamos a ver que tienen por ahí un ascendente que sea un signo pues ya saben de los guerreros como un escorpión como un Aries por ejemplo los Libras que tienen un ascendente Aries madre mía tienen muy buen genio pero bueno por otro lado mis angelitos en el tema de las parejas de los novios y de la familia mis angelitos este año ha sido muy problemático para todos los signos y para todos aquí sí que no necesitamos ni oráculos ni tarot ni mucho menos es algo que todos estamos viviendo día a día es volvernos a reinventar hay que buscar la manera de seguir haciendo lo que hacemos pero ahora sí que metiéndole pues un poquito de más ganitas tener que reacomodar nuestras vidas a una nueva manera de trabajar muchos están teniendo que reinventarse haciendo cosas que no habían hecho nunca porque pues no les quedó de otra y todo esto nos va a traer tensos la energía de este mes va por ese lado la gente va a andar muy tensa muchos que tienen problemas en casa van a querer ir a hacer que en el trabajo les paguen lo que les hacen en su casa también muchos de nosotros vamos a estresarnos en la calle y vamos a llegar bravísimos a nuestra casa de mal humor queriendo discutir con todo el mundo y aquí es donde entra Libra en acción Libra efectivamente ha tenido un año difícil pero también la familia la pareja y aquí hay que ser cuidadosos al momento de decir sabes que es que a mí no me ha ido muy bien a nadie Libra así es de que estos 15 días vas a tener que aprender a ser muy tolerante yo sé que tú te pasas de tolerante yo sé que tú en ocasiones aguantas cosas que otras personas no aguantan precisamente por evitar discutir pero estos últimos 15 días como que vas a sentirte un poquito más desesperado de que la gente no esté entendiendo lo que tú quieres decir de que la gente como que se hace tontita con las cosas que son importantes y Libra tratando de cerrar un año de una manera razonable donde le vaya lo mejor posible pues sí puedes llegar a desesperarte con algunos miembros de la familia o con la pareja así es de que hay que respirar contar hasta 10 y ya sabes hacer muy tolerante este mes además Libra no te preocupes mucho porque tú cuando tú quieres y estás de buen humor tú sabes muy bien cómo hacer que la gente entienda lo que tú quieres decir y la gente generalmente te sigue así es de que vamos a evitar enojarnos vamos a evitar la desarmonía si nosotros vemos que alguien no está de humor si ya sabemos que el hornito no está para bollos con nosotros nos damos la media vuelta y sabes que me tengo que retirar no se queden a discutir porque ustedes si van a andar algo tensos y si la familia no está muy acostumbrada a verlos explotar estos últimos 15 días si es muy posible que tengan pleitos y de los buenos así es de que vamos a evitarnos vamos a tranquilizarnos y a no permitir que nadie nos ponga de malas en el trabajo igual la gente va a andar un poquito más torpe más abusiva contigo que de costumbre acostumbrados a que nunca dices que no a nada es posible que más de uno quiera que le hagas el trabajo o quiere que le hagas favores de te cambio el turno quédate tú a trabajar mira que yo después te pago el favor o que te pidan de repente dinerito prestado el día que cobres aquí vas a tener también que ser sumamente diplomático y tratar de encontrar las soluciones de una manera pacífica niégate a todo este tipo de cosas porque tú te tienes que enfocar en lo tuyo estos últimos 15 días y sobre todo evitar que te agarren con el santo volteado como decimos por acá y que ahora si le digas cuatro frescas a algún compañerito de oye te la has pasado todo el año abusando de mí haz tú tu trabajo porque a ti te pagan un sueldo por hacerlo y no no queremos eso libra porque tú tienes mal acostumbrado a todo el mundo a que eres muy elegante hasta para contestar así es de que este tipo de situaciones hay que saber decir alto basta no lo permito me gustaría ayudarte pero tengo cosas que hacer como por ejemplo mi trabajo puedes decir muchas cosas con la sonrisa en la boca y sin enojarte sobre todo con esos compañeritos que tú ya los ves y dices a ver ahora que me va a pedir esta persona o oye esta persona porque no hace su trabajo si yo si realizo el mío con esta gente si hay que tener cuidadito hay que tratar de no meternos en problemas previniendo hay que poner un alto desde que comience la conversación de oye me ayudas harías esto por mí y nos quitamos de problemas y no 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 es que vais a tener un mes difícil en el trabajo va a ser realmente un mes bueno te estoy advirtiendo para que no vayas a permitir que te vayan a poner de mala si tú ya sientes que alguien va a abusar de ti pues paramos el alto de inmediato ¿por qué? porque si libre en todo el año no dijo nada es muy probable que en estos últimos 15 días de noviembre si lo diga estamos en los últimos 15 días del mes de noviembre nos acercamos a un mes que para muchos es muy pesado por recuerdos situaciones de niñez abandonos etcétera y para otros son pues temporadas muy felices por ejemplo para mí yo disfruto mucho la navidad creo que es la época que más me gusta pero esto no es lo que sucede con todo el mundo y esta gente que anda demasiado deprimida es la que sí te podría dar algunos problemas esta temporada aquí yo mi consejo mi humilde consejo para ti es que trates de alejarte de la gente tóxica pero si lo más que puedas libre por lo que te comentaba al inicio del video que el horno no anda para bollos tú en este tiempo más vale que te acerques a gente positiva porque tú eres una persona sumamente positiva y lo que nosotros damos es lo que atraemos generalmente pero digamos que por el estado de estrés en el que está la mayoría de la gente tal vez si te topes con mucha gente quejumbrosa que en lugar de ver para adelante viste es que no nadie tiene dinero es que todos nos vamos a morir es que mira cómo está el mundo esa gente de lejecitos este mundo ha pasado por 10 mil problemas y aquí seguimos cuando comenzamos con este asunto de bichito que anda en el ambiente pues se suponía que iba a ser por un mes y todos nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para salir adelante y aquí seguimos así es de que tú sigue por donde vas las quejas pues mira las guardas por ahí en algún lugar y como les digo yo siempre aquí en este canal vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos en lugar de estarnos quejando por lo que no tenemos tú sabes trabajar libre eres muy bueno para solucionar tus problemas yo no digo que no algunos libras dependiendo del ascendente hago la aclaración porque luego me dejan unos discursos de que es que yo no soy así no bueno es que esto es general no va dirigido a algunas personas en especial es general pero hay muchos libras que son muy indecisos y yo aquí lo he comentado muchas veces no es fácil ser libra pero bueno no pueden ser lindos y perfectos verdad algún defecto tenían que tener pero con todo y lo inseguros que puedan llegar a ser algunos libras y no me refiero a inseguros para su vida diaria no es al momento de tomar decisiones precisamente porque el carácter de ustedes es un carácter lindo nunca quieren lastimar a nadie y eso en ocasiones los hace dudar no me refiero a una inseguridad en su manera de ser hago la aclaración pero de cualquier manera aún con esto fíjate que estos últimos 15 días vas a estar muy certero en la toma de decisiones así es de que si ese mejor amigo o mejor amiga que tienes que es muy negativo pero te da buenos consejos tú lo necesitas para que te aconseje de alguna manera en estos últimos 15 días del mes toma tú solito tus decisiones o acércate a gente un poquito más positiva para que no te vayan a contaminar porque ya vas a andar un poquito subidito de humor y si te ayudan por ahí aparte con pesimismo imagínate vamos a tratar entonces de buscar la mejor gente para estos últimos 15 días de noviembre ¿por qué? porque Libra quiere entrar a diciembre con el pie derecho con la mejor actitud porque Libra ya tuvo muchas malas noticias este año Libra ya se enfrentó a muchísimos problemas y Libra quiere terminar bien su año así que cualquier problema mira debajo de la cama o adentro de un cajón y ya lo atenderás en enero pero de momento no quieres escuchar quejas no quieres escuchar comentarios negativos y vamos para adelante ¿por qué? porque te espera diciembre y después un año en el que si no se dan las cosas tú vas a hacer que se den pero vas a tener un muy buen 2021 por otro lado los proyectos Libra es tanto la desesperación de salir adelante de los problemas de poner en orden todo y de querer cerrar bien el año que te me puedes estar dispersando demasiado y no solamente tú para que no me vayas es decir luego es que abuela diario me regañas no en realidad todos los signos van a andar un poquito dispersos pero es la energía que ya trae el mes y esto es porque pues todos queremos cerrar bien el año pero Libra maneja muy diferente este tipo de cosas aquí pues Libra es exageradamente creativos son sobre todo personas que tienen muy buen gusto y se les dan exageradamente bien muchas cosas que tienen que ver con manualidades pintura escultura son muy artísticos tal vez por eso son tan coquetos y tan elegantes para caminar y para todo porque ya tienen sus dones la gente de Libra sin embargo aunque tengas demasiadas capacidades aunque tú sepas que tienes muchos talentos por favor céntrate en lo que en este momento ya te está dando dinero no te me disperses dedícate a una sola cosa cuando termines una comienzas la otra ¿por qué? porque estos últimos 15 días vas a estar muy organizado vamos a aprovechar eso y vamos a sacar adelante esos pendientes que ya tienes y esas negociaciones que traes ahí que caen que no caen pues este es el mes perfecto para sacarlas adelante y estos últimos 15 días la comunicación se te va a dar perfecta Libra así es que no tienes pretexto más bien por favor no te me disperses a lo que vas una cosa a la vez por otro lado estos últimos 15 días del mes ya creo que te había puesto una muy buena regañada a inicios de mes o a finales de octubre no me acuerdo pero estos 15 días que nos quedan de noviembre de nuevo Libra se me vuelve a centrar en el pasado comienzan a pensar en situaciones en personas y no eres tú es el ambiente que hay en el mes porque ya nos estamos acercando a diciembre que como ya lo comentábamos es un mes que es un poquito difícil para todos así es de que no es difícil que tú de repente te me pongas a añorar personas o situaciones pero te vuelvo a repetir lo que ya te había dicho que por ahí se me enojaron algunas que tuve incluso una situación también con una pareja que resulta que la pareja de uno le llevó el mensaje a otro y se armó por ahí un quilombo que madre mía pero bueno este mis ángeles yo sé que muchos de nosotros de repente nos aferramos al pasado por una o por otra situación yo no digo mis ángeles que no tengan que recordar personas o situaciones que fueron agradables en su vida pero todo lo que ya dolió todo lo que nos lastima todas esas cosas que cuando nos ponemos a pensar nos hacen llorar esas situaciones que cuando oímos una canción por más felices que estemos en el momento nos cambia hasta el rostro porque sentimos dolor dentro de nuestro corazón esas cosas si hay que liberarlas Libra no te las lleves al próximo año hay que dejar ir yo sé que no es fácil yo me considero una superviviente también en ese sentido pero créeme que si se puede y cuando aprendemos nosotros a perdonarnos por no haber defendido por no haber cuidado por lo que quieras cuando dejamos de culparnos y nos damos cuenta que el amor y las relaciones son de dos y que a lo mejor no hubiera bastado que nosotros hubiéramos querido estar con alguien o permanecer en una relación porque da la casualidad de que son de dos ahí nosotros empezamos no solamente a perdonarnos empezamos a comprender que esa relación ya estaba destinada a terminar tal vez porque la otra persona no estaba capacitada ya o no tenía las ganas para estar a nuestro lado así es de que eso no vale la pena que te sigas lastimando hay que soltar que estas dos últimas semanas de noviembre si tú tienes ganas de llorar hazlo si quieres hazlo pero prometiéndote que entrando diciembre eso se acabó porque vas a empezar un 2021 con otra actitud porque vas a defender lo que te pertenece tu libertad y tu tranquilidad que es lo que nunca te debe de faltar cuando no tenemos tranquilidad no podemos tener alegría una vez que nosotros liberamos todo eso es cuando podemos volver a ser felices cuando volvemos a darnos la oportunidad de que entre un nuevo amor a nuestras vidas o que intentemos hacer un nuevo negocio un cambio de casa que se yo cualquier cosa es posible cuando estamos tranquilos porque podemos pensar y como bueno eso que te estoy diciendo a ti se los voy a decir en el video de diciembre que ya está por ahí ya programado pero es te lo digo a ti Libra porque creo que vas a ser tú uno de los que vas a estar más centrado estos días en tus recuerdos y es importante que tú entiendas que mientras que no tengamos el valor de dejar el pasado no podemos vivir nuestro presente ten eso en cuenta y a seguir adelante porque mira que este mes vas a estar seduciendo con la mirada con tu manera de caminar con tu sonrisa con esa manera que tienes de hablar cuando estás contento cuando estás sintiéndote mimoso esa sensualidad que tienes explótala estos últimos 15 días que te quedan de noviembre prepárate tú prepara tu cuerpo tu cabello prepárate completito para que tengamos un Libra 2021 último modelo y lo que se quedó atrás se quedó atrás si tuviste o no la culpa da igual ya son personas situaciones y cosas que no están en tu vida hay que continuar Libra así es de que ya lo sabes nada de angustiarte aléjate de esa gente que le gusta ponerte salecita en la herida esa gente que le fascinan los temas espinosos toda esa gente fuera 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 y de lejos en tu trabajo este mes de noviembre vas a tener un vuelme siempre y cuando no te me disperses son unos 15 días que van a ser muy duros tal vez porque vas a estar muy ocupado lleno de trabajo pero tu fuerza interna te va a ayudar a salvar cualquier problema que tengas enfrente y también alcanzar cualquier meta que tú tengas en mente simple y sencillamente con valor bien bien puesto en tu trabajo y nada de dispersarte con problemas ni domésticos ni familiares ni sentimentales que las 4 5 8 10 horas que trabajes sean dedicadas realmente al trabajo y si necesitas pedir ayuda a compañeros a familiares para que puedas trabajar más fluidamente ni lo dudes te la pasas haciendo favores todo el año libre es justo que estos últimos 15 días del mes si necesitas ayuda te la faciliten de acuerdo pues entonces ya sabes ocupo ayuda la pido necesito un consejo lo pido pero no a gente negativa en tu trabajo también este mes también va a ser perfecto para que te expreses para que las cosas que no te parecen de tu lugar de trabajo lo digas por supuesto no hay que tener miedo porque porque tú sabes cómo decir las cosas sin que se sientan pesadas así es de que que no te dé miedo hacer las preguntas que necesites hacer o proponer algunas ideas que tú sabes que pueden servir dentro de tu lugar de trabajo o algún compañero tuyo que te esté ofreciendo algún tipo de sociedad o algo estos últimos 15 días son buenos para que veas todas esas cosas ¿por qué? porque vas a estar genial en comunicación y que no te dé miedo brillar en tu trabajo porque mira que no necesitas a veces ni decirlo esa gente que te envidia dentro de tu trabajo esas personas que de repente tú sientes que no te quieren ¿por qué crees tú que no te quieren? ¿por qué eres una persona pesada o desagradable? no, no, no a Libra lo quiere prácticamente todo el mundo porque se saben ganar la amistad de la gente caen bien esa gente que de repente no te quiere pues tal vez sea porque ve tanto brillo en ti que hasta les molestas así es de que nada de miedo a expresar qué es lo que quieres ni tus ideas ni tus sugerencias porque créeme que vas a ser escuchada pero eso sí no hay que olvidar que el hornito no va a estar para bollos en el trabajo así es de que muy cuidadoso hay que alejarnos de esas personas que sabemos que ni nos caen bien ni les caemos bien ¿para qué? para evitar que les digas cuatro frescas hay que alejarnos también de esos compañeritos que son abusivos con nosotros que siempre nos están pidiendo ayuda pero nunca nos ayudan a nada ¿con qué intención? con la intención no de que tú te protejas de ellos más bien de que ellos se protejan de ti porque te digo que en una te pueden agarrar con el santo de cabeza y pues sí me les puedes decir cuatro frescas que a lo mejor te callaste todo el año pero en un momentito de mal humor sacas todo los que tengan pareja vamos a aprovechar estos días más que para discutir vamos a aprovechar que nos vamos a ver hermosos que vamos a andar sexys que vamos a andar adorables y pues vamos al ataque a reconquistar esa pareja para que en diciembre realmente tengamos una feliz navidad en pareja digo vamos a terminar bien el año ya si entrando el año tienen muchos problemas con su pareja y deciden que lo mejor es cada uno por su lado adelante pero la navidad hay que pasarla bien tranquilos y en familia mis ángeles sobre todo si tienen niños hay que tratar de que esos niños tengan una feliz navidad van a tener todo el 2021 para pelearse así es de que estos últimos días de noviembre y diciembre viva la paz y la armonía para los libros que tienen problemas con sus parejas no estaría de más que se sienten tranquilos a platicar y les expliquen que ustedes estos últimos 15 días de noviembre y lo que resta de diciembre no van a tolerar faltas de respeto no van a tolerar excesos dentro de la pareja y pues ahora sí que damos respeto y recibimos respeto mis ángeles porque lamentablemente como ya lo dije pues Libra no van a dar tan de humor para aguantar desplantes ni groserías y las cosas sí pueden terminar bastante mal si no tomamos precauciones ahora bien en el asunto de la economía Libra va a tener que estar muy pendiente de sus gastos es muy mal mes todo noviembre para dilapilar dinero porque lo vas a necesitar en diciembre el dinero que recibamos de más bueno esto también se los voy a decir en el video de diciembre pero es importante que lo toque contigo porque después Libra quiere ver feliz a todo el mundo y en ocasiones gasta un poquito más de lo que debe hay que avanzarle a nuestras tarjetas hay que avanzarle a nuestras facturas y hay que estar preparados para lo que venga no podemos gastar en exceso vamos a cuidar lo más que se puede el dinero para que de verdad tengamos una feliz navidad Libra no podemos ser felices si estamos intranquilos así es de que hay que cuidar el dinerito y también el tema del dinero puede ser un pleito muy frecuente con la pareja no te olvides que el dinero va y viene y muchas veces los problemas que tenemos con nuestra pareja por dinero tal vez no valgan la pena porque la pareja si nos llegamos a separar o se llega a romper la relación por líos relacionados con el dinero tal vez con el tiempo te des cuenta que no valió la pena así es de que a llevarnos bien y bueno hasta aquí me quedo contigo Libra ya te dije lo que yo veo más importante para estos 15 días lo que tienes que cuidar pues nos vemos pronto con lo de diciembre por ahí ya les tengo mucho material tenía algunos audios ya grabados que no había subido voy a aprovechar estos días que no voy a hacer horóscopos precisamente para subirles lo que ya hay lo de cómo me les va a ir en diciembre y el horóscopo 2021 ya está programado mis ángeles no es algo de lo que nos vamos a preocupar porque eso ya se los dejé hecho la abuela va a descansar unos días por motivos de salud pero nos estamos viendo pronto nuevamente cuídate mucho disfruta esta última quincena de noviembre pórtate bien evita discutir y por favor aléjate de gente negativa ya vuelves a ver esa gente negativa entrando el año pero vamos a cerrar el año lo mejor que podamos es una quincena que te ofrece muchas cosas donde te puedes lucir en muchos sentidos no me desperdicies el tiempo pues bendiciones paz y luz en tu camino libra yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo sabes si quieres ayudarle a la abuela regálame tu like suscríbete a mi canal si no estás suscrito y pues nos vemos próximamente con diciembre y por ahí algunos temas interesantes que me encontré en audio que se los voy a subir para mantenerlos entretenidos aportarte bonito un beso ya sabes te quiere tu abuela virtual